Estaba la beata un día enferma del mal de amor El que tenía la culpa era el fraile confesor Estaba la beata un día enferma del mal de amor El que tenía la culpa era el fraile confesor A la beata le gustaba con el fraile la cuestión A la beata le gustaba con el fraile la cuestión No quería que le pusieran zapato ni zapatón Sino la sandalia vieja del fraile confesor No quería que le pusieran zapato ni zapatón Sino la sandalia vieja del fraile confesor A la beata le gustaba con el fraile la cuestión A la beata le gustaba con el fraile la cuestión No quería que le pusieran mortajan y mortajón Sino la sandalia vieja del fraile confesor No quería que le pusieran mortajan y mortajón Sino la sandalia vieja del fraile confesor A la beata le gustaba con el fraile la cuestión No quería que la velaran con velan y con velón Sino con la vela corta del fraile confesor No quería que la velaran con velan y con velón Sino con la vela corta del fraile confesor A la beata le gustaba con el fraile la cuestión A la beata le gustaba con el fraile la cuestión